Música Ahora les voy a explicar adicional como es que nosotros vamos a cerrar una operación Solo que antes de cerrar una operación les quiero explicar algo Resulta que nosotros podemos también modificar el Stop Loss y el Take Profit Que de hecho el Stop Loss se le conoce como Trading Stock Vamos a mirar primero esa parte de modificar Stop Loss y Take Profit De manera muy simple Trader, ustedes pueden venir acá, clic derecho, modificar o eliminar orden Y acá donde aparece Stop Loss ustedes lo pueden modificar Por ejemplo ahí está en el 1.11467 Vamos a suponer que, de hecho es la misma entrada que tenemos acá en Trading View Vamos a mirarla de acá Vamos a suponer que ustedes lo quieren poner más abajo Por ejemplo acá De hecho vamos a cambiar este color de esta línea Vamos a ponerle un color blanco para que se comprenda Ahí tenemos exactamente el punto Trader Ahí tienes el punto donde quieres colocar tu nuevo Stop ¿Qué es lo que hace? Simplemente le das doble clic a esta línea Coordinadas y dices, ah ok 1.11385 Vienes acá y le das 1.11385 Nótese que esta línea roja es el Stop Apenas la damos acá modificar, esa línea roja se va a bajar ¿Lo notaron? Ahí se bajó la línea roja porque se puso más pequeño A esto se le conoce mis queridos traders como Trading Stop Y ustedes pueden ponerle Stop donde quieran Cuando hablamos de proteger una operación Es colocar el Stop Loss en el mismo punto de entrada Ah, ¿cómo así? Sí, simple mi querido trader Llegas acá Tienes esta entrada Entonces tú dices, ah ok Mi precio de entrada fue este 1.11251 Entonces ustedes llegan acá Y cuando le dan modificar orden Ya saben, clic derecho Modificar orden Aquí escriben el mismo precio de entrada Acá no lo vamos a hacer Pues porque justo la entrada está rondando el mismo punto Entonces no lo vamos a hacer Para que no se cierre Y poder continuar con la explicación Pero ya saben Ustedes le pueden poner el valor que quieran A Stop Loss Y otra opción que tienen Es que acá en MetaTrader 4 Ustedes pueden mover Miren, si ve que cogí la línea Simplemente dejo clic sostenido Muevo la línea Y así también podemos modificar el Stop Loss Puede ser con un valor exacto O simplemente moviéndolo La primera vez que lo hagan Les va a salir este aviso Simplemente le van a dar acá en Aceptar Y vuelven y lo toman Vuelven y toman su Stop Loss Y lo ponen donde quieran Por ejemplo ahí Genial Ahí ya se cambió nuestro valor de Stop Loss Exactamente lo mismo pasa Con nuestro Nuestro valor de Take Profit Que es esta línea de abajo Ah, que es que Ustedes ya quieren que su Take Profit Este más abajo Este otro punto Lo que hacen es moverlo Miren, lo pueden mover así O como lo hicimos anteriormente Pueden editar el valor A eso se le conoce Mis queridos traders Como Trading Stop O modificar también Lo que son Los valores del Stop Loss Y el Take Profit De ambas maneras Lo pueden hacer Moviendo las líneas O con un valor exacto De un análisis Que hagan en su Trading View Genial Genial Acá ya sabemos exactamente Cómo Vamos a modificar el Stop Loss Cuáles son los tipos de órdenes Que existen Ahora Vamos a mirar Cómo se cierra una orden Resulta Que si ustedes lo notan Acá en esta parte de abajo Hay una X Traders Justo acá en esta parte de abajo Entonces Ustedes ahí Pueden Tranquilamente Cerrar su operación Con eso Solo darle click ahí La operación se cierra En un video anterior Precisamente lo mencionamos Que le damos click ahí Y lo cerramos O le podemos también Dar click derecho Cerrar orden Inmediatamente Le damos cerrar orden Nos va a aparecer Acá en historial de cuentas La orden cerrada De hecho en este caso Para no cerrar La que tenemos Le podemos dar Un ejemplo Nueva orden Supongamos que le damos Vamos a ponerle Acá un lotaje diferente Vamos a ponerle 0.01 Y en este caso No le pongamos Stop Loss Ni Take Profit Porque obviamente Es algo que siempre se hace De hecho no Vamos a hacer el ejemplo Completo Completo Vamos a hacerlo Resulta que tenemos acá Stop Loss Y Take Profit Supongamos que vamos a abrir Esta orden Entonces tenemos Nivel de Take Profit Este de acá A ver A ver Donde estamos Acá Nivel de Take Profit Justo este de acá Entonces Acá vamos a abrir Esta orden Take Profit Control C Control B Que vamos a ponerle El Stop Loss Que tenemos allá mismo Entonces que hacemos Colocamos este valor Del Stop Loss Control C Control B Le damos Vender al mercado Acá podemos ver Que apareció La que acabamos de abrir Con 0.01 Ah que la queremos cerrar Entonces le damos acá En la X Cerrar Inmediatamente la orden Se desaparece Y a donde va a dar Mi querido trader A historial de cuentas Ya que aparece Orden Y aparece lo que ganamos Lo que perdimos En este caso Va a aparecer Que se perdió El 0.10 centavos Entonces así mismo Cuando vayan ganando Pueden cerrar una orden En ganancia Así se cierra una orden Listo mis queridos traders Y ahora por último Vamos a hablar De cómo sacar parciales Resulta que acá tenemos Nuestra operación Y queremos simplemente Sacar una parte Sacar parciales Se refiere A que saques una parte Por ejemplo Si tienes En este caso Que tenemos 6 micro lotes corriendo Que lo que vas a hacer Es sacar por ejemplo La mitad Quieres sacar 3 micro lotes Y dejar los otros 3 micro corriendo Eso es lo que vamos a hacer En esta oportunidad Así que Vamos a darle En este momento Lo que haces Es lo siguiente Le vas a dar acá Clic derecho Lo mismo Modificar orden Y acá Modificar orden Le vas a colocar En ejecución por mercado Tiene 0.06 Que equivale a 6 micro Entonces Ah que solo quieres Sacar la ganancia De 3 micro Y dejar los otros 3 corriendo Eso haces Y le das acá Donde dice cerrar De este que está Como de color amarillo Le das cerrar Y mira que acá Ya dejamos de tener 6 Justo en esta parte Ya no tenemos 6 Sino solo 3 Y en historial de cuentas Vemos que está ya cerrada Que fue esta última La cerramos con 3 micro lotes 60 centavos de ganancia Y esto se puede aplicar Ya más adelante Cuando tengas más ganancias Y demás Básicamente eso es Mi querido trader Entonces Aquí ya vimos el resumen De las diferentes acciones Cómo cerrar una orden Cómo sacar parciales Adicional Has podido ver Y verificar En este caso Cómo hacer El trailing stop Cuáles son los diferentes Tipos de órdenes Que existen Etcétera Entonces ya sabes Mi querido trader Todo esto es para practicarlo Para darle con todo Acá se despejan dudas Bien importantes Así que Nos vemos en el próximo video Que estés muy bien Mi querido trader Chao 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 chao